repasando esta semana de los capítulos del podcast y ver que cuáles eran los dos siguientes que tenía que hacer me he dado cuenta que la semana pasada me salté el capítulo de preguntas y respuestas se lo dediqué a la nueva aplicación del mes de abril a la del proyecto de 12 meses 12 aplicaciones a tasker y con la emoción lo enfolliscao que estaba con el tema de la aplicación y todo este tipo de cosas pues se me pasó por completo que el capítulo del jueves pasado tenía que haber sido preguntas y respuestas y la verdad es que me sabe bastante mal porque últimamente estoy bastante emocionado con esto de las preguntas y respuestas cada vez vienen preguntas más interesantes algunas preguntas son un poco más personales y otras son más generales pero lo cierto es que creo que se va animando un poco la cosa y espero que sea así porque yo creo que es bueno para todos primero para crear más comunidad y segundo pues para responder pues las dudas y preguntas que pueden surgir en torno a esto de linux lo cierto es que yo estoy muy emocionado pero tan emocionado estoy como de la aplicación de tasker la verdad es que ha tenido bastante aceptación yo creía que no iba a ser así y la verdad es que estoy dedicándole mucho más tiempo del que yo me pensaba bueno le estoy dedicando más tiempo porque la estoy adaptando la estoy mejorando tal y como te comentaré un poquito más adelante en el episodio del podcast de hoy pero bueno básicamente este esta introducción sobre el tema de preguntas y respuestas será para hacerte de nuevo un llamamento para recordarte que está este tipo de episodios pues dependen única y exclusivamente de ti cuantos más preguntas y más respuestas tenga pues con más frecuencia o menos podré hacer estos episodios del podcast y como te digo a mí me resultan muy interesantes muy cómodos y muy amenos así que nada allá vamos a por un nuevo episodio de preguntas y respuestas soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 170 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps en una raspberry o montar un consultorio de preguntas y respuestas hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí bueno como todos los jueves quiero contarte en qué ando metido para que sepas pues eso básicamente qué es lo que vas a encontrar en atareado punto es en los próximos días e incluso en las próximas semanas todo depende de lo que me quieran enrollar en estas primeros minutos respecto al tema de los artículos y tal y como vistes ya en el episodio del podcast del lunes pues esta semana va a ser un poco monotemática un poco monotemática o así un poco monotemática por el tema de los libros electrónicos y es que la aplicación que te comenté el lunes y sobre la que publiqué el artículo el martes foliate la verdad es que me ha impactado mucho ya la conocía pero el redescubrimiento ha sido más que interesante más que interesante por lo que comenté en el episodio básicamente ha reemplazado a los pdf completamente en mi escritorio ya veremos si encuentra alguna aplicación que sea capaz de convertirme los pdf a epaz de una manera cómoda sencilla y funcional sobre todo eso en lo que se refiere al tema del artículo del pasado martes respecto al artículo del viernes bueno pues yo sigo ahí r que r con bim y en este caso y los próximos tres capítulos van dedicados a tres formatos o a tres tipos de archivos el de esta semana en particular está dedicado a markdown como bien sabes todos los artículos los guiones del podcast los guiones de los vídeos todo lo hago en markdown porque porque es una manera muy cómoda práctica rápida sencilla y efectiva de tener todo documentado en este sentido pues era necesario adaptar un poco en bim básicamente adaptar los complementos de bim para que fuera todavía más funcional para markdown y en este sentido en este episodio del podcast te cuento precisamente eso te cuento qué complementos tengo yo añadidos y cómo los he añadido pues para mejorar la funcionalidad con markdown como siempre digo no es necesario añadir complementos a bim todo es cuestión de lo que tú necesites y por supuesto los complementos que añadas pues los que tú necesites eso es así pero para mí es una manera de darle mejor rendimiento a mi productividad para mejorar mi flujo de trabajo en este sentido si tú utilizas algún complemento distinto a los que yo te comento pues evidentemente estoy abierto a que me lo digas y añadirlo al a este documental o a este nuevo episodio del podcast respecto al tema de las aplicaciones aquí te voy a contar varias cosas por un lado básicamente estoy de nuevo metido en el tema de de la aplicación que te he comentado al inicio la de tasker estoy añadiendo nuevas funcionalidades muchas de las nuevas funcionalidades son simples cuestiones que me han ido surgiendo conforme he ido utilizando la aplicación pues básicamente pues el tema de ordenar para que me aparezcan los listados ordenados para que aparezcan la parte superior las que tienen mayor preferencia o mayor prioridad y por supuesto que aparezcan ordenados por alfabéticamente porque si no no tiene sentido y luego por supuesto el tema de los atajos de teclado que son fundamentales para tener los dedos siempre te pegaditos al teclado y que seamos lo más prácticos posibles esto en respecto al tema de las aplicaciones respecto al tema de los vídeos de youtube nada simplemente comentarte que sigo con el tutorial de bim dio perdona con el tutorial del terminal voy un poco más lento porque estoy esperando a que se alcance en un número de visitas para que no sea tan atosigante que te esté metiendo todos los días un vídeo pero lo cierto es que ya tengo lanzados bastantes episodios o sea ya tengo acabados me queda subirle el volumen algunos porque los primeros como ya has comentado has visto que se han quedado un poquito bajos del volumen pero bueno poco a poco algún detalle que me habéis comentado también que tú me has comentado que alguno me ha comentado respecto al tema de mejorar el encuadre de donde aparezco o alguna cosa más que verás a lo largo del podcast de hoy en fin esto es lo que te quería comentar de las cositas que llevo entre manos así que nada vamos al turrón vamos a por el tema de las preguntas y respuestas la primera pregunta es sobre el tema de draftsheet y rafael pregunta lo siguiente desde que draftsheet dejó de estar disponible para su uso en linux he buscado alternativas para trabajar con archivos de wg de forma gratuita he encontrado varias soluciones no no nano cat free draft en microsoft windows pero no en linux como se podría utilizar en linux mediante software tipo win play o linux o algo parecido se podría dockerizar free draft es portable pero nano cat requiere instalar librerías cuál es tu opinión muchas gracias un saludo bueno respecto a esto a ver yo para mí ha sido un duro golpe la desaparición de draftsheet un duro pero que muy duro golpe yo ahí tenía puestas mis esperanzas sobre todo para la parte de pues la gente que que la gente más técnica la gente que normalmente utiliza autocad y que es imprescindible para ellos trabajar con esta herramienta pues freak este draftsheet era una herramienta fundamental alternativas en linux si hay cosas que son parecidas que se asemejan pero no son igual que autocad draftsheet es que era un clon de autocad un clon que funcionaba perfectamente igual con lo cual yo estaría o te diría que busques alternativas pero que no sean emuladas por windows claro esto va a depender un poco del del uso que le vayas a dar si me aclaras el uso que le vas a dar te puedo dar alguna opción yo por ejemplo he estado utilizando incluso blender para esto qué problema tiene blender pues básicamente pues todo el tema referente a las anotaciones y acotaciones mejor que todo esto pues no lo tienes no lo tienes tan de la mano y luego pues las posibilidades de dibujo pues son un poco más complicadas pero es una opción yo te diría que buscaras herramientas propias de linux propias y que no sean migradas de windows pero ya te digo que es algo complicado de cualquier manera si me dices exactamente la aplicación que estás utilizando tú o sea o el uso que le vas a dar intentaré buscarte alguna herramienta de las que yo he utilizado o investigar un poco más a ver si entre los dos podemos dar con la solución más óptima la siguiente pregunta es relativa a las capturas de pantalla y gtk y en este caso danny pregunta en mi caso yo también era de los que usaba kazan en debian stretch con el paso a shubuntu 2004 kazan en mi caso ha dejado de funcionar le ha abierto una incidencia aquí aquí comenta dos sitios donde ha abierto las incidencias esto es fundamental es fundamental crear incidencias o crear jesus para que los desarrolladores pues se den cuenta de que tienen un fallo o que no tienen un fallo lo que sea y puedan corregirlo esto es algo fundamental y que muchas veces nos olvidamos que que tenemos que hacer casi es nuestra obligación ya que el desarrollador se ha tomado su tiempo en crear la aplicación nuestra obligación entre comillas por supuesto es la de reportar cualquier error que encontremos para ayudarle para colaborar en la mejora de la aplicación bueno me he enrollado aquí un poco pero sigo por donde dice si le ha abierto una incidencia aquí aquí y dice pero creo que el proyecto parece abandonado el caso es que he probado en shubuntu 2004 simple skin recorder y me ha funcionado de maravilla luego también está esa parte comenta aprovecho para comentarte una cosa una para preguntas y respuestas cómo haces las interfaces gráficas para aplicaciones en python con gtk apelo glade otro bueno respecto a simple skin recorder para el tema de grabar el escritorio yo creo que comenté alguna a bueno el tema de kazam si efectivamente está desactualizado o está abandonado aunque he visto que el desarrollador tiene algo nuevo implementado en el repositorio en github no sé no me acuerdo ahora de qué fecha era si veo que esto sigue así es posible es posible que le abra un abra un fork a la aplicación porque me parece una aplicación con muchos potenciales entre otras cosas porque en ese en lo que tiene actualizado en el repositorio de github he visto que tiene la posibilidad de hacer o sea insertar la la imagen o el vídeo de tu de tu webcam en la página por un lado y por otro el de hacer streaming directo a youtube a youtube o a otros medios con lo cual es muy probable que le haga un fork pero esto es cuestión de echarle una mirada a ver las posibilidades luego respecto a la otra pregunta que me hace dani sobre el tema de las interfaces gráficas lo cierto es que yo utilizo en python con gtk y lo hago a pelo realmente debería estar utilizando glade o glade para montar los interfaces dado que luego es mucho más fácil de mantener pero es que me he acostumbrado a insertarlo dentro del código y es que me resulta muy cómodo me resulta muy práctico a mí soy consciente de que no debo hacerlo así soy consciente de que debería hacerlo en archivos aparte utilizando glade pero la verdad es que me he acostumbrado tanto que ahora me cuesta mucho volver para atrás a ver que ahora no veo la siguiente pregunta vale la siguiente pregunta es de pedro y es referente a mar down y orge mode dice pedro leo últimamente mucho sobre las modades de los formatos de texto plano principalmente mar down y orge mode y quiero elegir uno de ellos para profundizar y aprender a utilizarlo cuál recomiendas tú conoces algún editor ligero para mar down en ubuntu visual studio code es muy pesado o no sé si esto lo pregunta o lo afirma y conoces algún editor para orge mode que no sea emacs ya que es muy difícil de usar bueno respecto a decantarme entre mar down y orge mode no te sé decir yo sinceramente no lo conozco no lo utilizado esto para esto tendrás que recurrir a ángel de yugui que es el que más ha trabajado de las personas que conozco las que más ha trabajado del rg mode yo en particular prefiero mar down prefiero mar down porque para mí me resulta mucho más cómodo es mucho es muy sencillo bueno es mucho más cómodo que ahora como no lo sé porque ahora como no lo conozco vale pero para mí resulta muy cómodo y muy sencillo yo para el tema de lo que es todo el tema de los artículos yo los tengo clasificados por por años de manera que todos los artículos que he publicado en el año 2020 están en una carpeta que es 2020 y dentro de esa carpeta pues están todos los artículos normalmente cada artículo está en una subcar en una carpeta aparte y dentro de esa carpeta está el artículo y las imágenes que he añadido al artículo y lo tengo clasificado así y así me funciona muy bien porque básicamente porque realizar una búsqueda en todos los documentos no solamente los de 2020 sino en todos los artículos que he generado hasta el momento es tan sencillo como tirar un grep menos r la palabra que buscas y asterisco punto md y él va a buscar de manera efectiva en todos los archivos que tengas y rápidamente te va a encontrar en qué artículo escribiste la palabra que estás buscando algo realmente espectacular y esto es una de las grandes ventajas del texto plano aparte por supuesto de que puedes hacer el control de versiones utilizando git y todo este tipo de cosas yo te lo recomiendo respecto al editor que puedes utilizar bueno esto ha sido un cómo te diría yo una evolución con el paso del tiempo pues he estado utilizando casi cualquier editor primero utilizaba editores de estos que son que en un lado estás escribiendo y en el otro lado ves el resultado y ahora ya últimamente me he pasado por completo a bim y todos mis artículos los escribo en bim esta es una de las razones por las que le haya dedicado el tutorial sobre bim que solamente vas a escribir artículos en markdown y no te interesa aprender bim yo mi recomendación es que te decantarás por tipora tipora es una aplicación te dejo un enlace en las notas del podcast en la que te hablo y te describo el funcionamiento de tipora tipora es una aplicación súper sencilla de utilizar además no tienes que hacer cosas extrañas el formato quiero decir la previsualización la ves en directo funciona muy bien yo te lo recomendaría te lo recomendaría pero además de todas todas y luego respecto a lo que tú me comentas de el org mode o markdown yo te diría lo siguiente y esto es en base a lo que me ha comentado ángel lo que está hablando con ángel para si lo que vas a llevar es un diario probablemente el org mode sea o sea se adecúe más a tus necesidades porque te permite mantener toda tu documentación o todo tu flujo de trabajo en un solo documento si lo que vas a crear son artículos si lo que vas a crear son guiones probablemente te venga mejor markdown porque lo puedes clasificar tal y como te he dicho sin embargo no son incompatibles quiero decir que lo que haces de una manera lo puedes hacer de la otra es decir lo que hagas en markdown lo puedes hacer también en rg mode y al revés o sea que sinceramente si no te quieres complicar mucho la vida yo casi te diría que te decantarás por markdown pero si te quieres complicar un poco la vida yo te diría que probarás los dos y que tú mismo sacarás tus propias conclusiones ya sé que esto es salirme por la tangente pero claro si te tengo que indicar uno de los dos pues evidentemente te voy a indicar el que yo conozco que es markdown la siguiente pregunta es sobre crear fondos productivos y esta pregunta la hace martín dice hola no estoy muy al tanto con editores de imágenes o lo que sea que se use para crear un fondo productivo como los los que has mostrado puedes sugerirme dónde realizar un fondo productivo de este tipo y si ya lo has contestado a esta pregunta en un artículo podcast una disculpa no te preocupes martín ni pregunta o sea ni disculpas ni nada a ver es normal al final me he dado cuenta que genero demasiada documentación incluso para mí mismo y muchas veces me encuentro escribiendo un artículo que ya he escrito anteriormente así que si esto me pasa a mí imagino que a ti también te puede pasar bueno y nos pasa a todos al final respecto al tema de los fondos productivos vale yo los fondos productivos que puedes encontrar en el repositorio de github que dejo enlazado en las notas del podcast comentarte que estoy utilizando ink escape puedes coger cualquiera de los fondos productivos que te encontrarás en el repositorio y abrirlo con ink escape y modificarlo a tu gusto y necesidades o adaptarlo según tus necesidades o según los atajos de teclado que utilices más a menudo porque ink escape y no utilizar otro editor de imágenes como puede ser jim bueno la ventaja clara de ink escape es que te permite editar imágenes vectoriales la ventaja de las imágenes vectoriales y por esto utilizo yo para los fondos productivos es que la puedes adaptar a cualquier tamaño de imagen y de hecho en el script que viene acompañando al a la a los fondos productivos pues te permite convertirlo o adaptarlo al tamaño de imagen que tú quieras yo sin lugar a dudas me decantaría por ink escape es más la mayoría de los de los iconos que utilizo para las aplicaciones están implementados están realizados utilizando ink escape y luego es cierto que los convierto a a imagen png por aquello de que luego en el en el editor de bueno en las imágenes que ves se adapta mucho mejor pero esto ya son pequeños detalles sin lugar a dudas prueba ink escape el inconveniente que puedes tener con ink escape es que es un poquito más complicado que jimp tienes sus particularidades tienes que conocerlo pero una vez lo conoces le puedes sacar muchísimo partido la siguiente pregunta es de manuel jesús y me dice sobre o me pregunta sobre mi teclado dice soy un profesor de tecnología educación secundaria que en el transcurso de una convalescencia ha retomado su faceta de linuxero tras encontrar el podcast de juan febles el cual me ha llevado al tuyo me interesaría conocer tu opinión sobre los tipos de teclado que hay y qué premisas debería de tener en cuenta a la hora de elegir uno nuevo teniendo en cuenta que lo que quiero hacer es profundizar en la programación de arduino open scat desarrollar la parte de la web de mi centro dedicada a mi departamento y aprender python para poder luego enseñar su uso hace poco escuché en un episodio de tu podcast que hablas o que había perdona que habías comprado un nuevo teclado podrías decir cuál usas vale respecto al tema de los teclados decirte que yo no soy ningún experto ni mucho menos simplemente es un poco lo que he leído por ahí lo que me he documentado por ahí que no es mucho y el tiempo que yo le dedico a escribir que como ya he comentado en algún alguna pregunta anterior pues es mucho tiempo básicamente pues puedo estar fuera de horas del trabajo puedo estar escribiendo como una o dos horas todos los días aparte pues el tiempo que le dedico en el trabajo que la parte de que estoy desarrollando o la parte que estoy escribiendo un correo electrónico pero casi te diría más que le dedico más tiempo fuera del trabajo por el tema de los artículos que un artículo pues normalmente vienen a ser pues mil entre mil y mil quinientas palabras y quieras que no cuesta respecto a este tema contarte que el teclado que me he comprado es un teclado que dejo el enlace en las notas del podcast que se llama corsair k70 lux rg b es un teclado que es caro quiere decir que quiero recordar que valía más de 100 euros o más de 150 euros o por ahí estaría vale es un teclado de estos teclados mecánicos un teclado de mecánico y por qué me he comprado un teclado mecánico bueno pues básicamente porque he leído que para escribir son mucho mejores se adaptan mucho mejor o funcionan mucho mejor yo la verdad es que entre escribir directamente en este teclado y escribir en el teclado del portátil es como del cielo a la tierra no tienen nada que ver respecto al tipo de interruptor que es esto del cherry mx marrón o brown eso es o básicamente se refiere al tema de la fuerza o de la presión que tienes que hacer para para conseguir la pulsación de la tecla el brown creo que es más más flojito y luego pues hay otros que son más pesados dependiendo del uso que le vayas a dar tú al teclado yo en particular y con lo que tú me estás comentando a lo mejor no me gastaría tanto dinero en un teclado o por lo menos primero lo probado lo probaría sobre todo con lo que te voy a contar a continuación y es que recientemente he comprado otro teclado otro teclado que no me ha llegado todavía es un este teclado es un verdadero capricho un verdadero capricho por lo que acabo de decir porque al final me paso mucho tiempo escribiendo y quiero pues pues mejorar mucho mi forma de escribir mejorar mi mis habilidades pero no solamente eso sino que además encontrarme más cómodo entonces he comprado otro teclado que se llama digma race este teclado es un teclado que en contra de lo que puede parecer es un teclado cómo se llama de teclas de tipo cherry cherry mx blue que se supone que son mucho más duras que las de que las de del otro teclado del teclado anterior que he comentado qué diferencia hay entre uno y otro básicamente que este teclado está partido y sobre todo el precio creo que vale como el doble que el anterior o a lo mejor no el doble pero como un tercio dos tercios más que un tercio yo te diría que un tercio más que el anterior yo te diría que está sobre los 200 y pico euros pero ya te digo que esto es un capricho al final pues qué quieres que te diga cada uno pues tiene sus caprichos y dado que yo paso mucho tiempo delante del ordenador pues me gusta invertir en este tipo de cosas no solamente porque es para mi ocio sino también para el trabajo al final es algo que estoy mucho tiempo y quiero disfrutarlo la siguiente pregunta es de alex y pregunta sobre el tema de portátiles para linux me dice a la hora de comprar un portátil para usar con linux qué consejo puedes dar para no tener problemas de compatibilidad con ningún componente sé que del xps y le nuevo zimpat son una apuesta segura pero también tienen un precio bastante alto un saludo y gracias alex bueno además de los que mencionas también tienes otros como pueden ser hp y hacer estos son seguro y además te dejo un enlace en las notas del podcast los equipos certificados por ubuntu con lo cual ya es una garantía además de estos existen otras alternativas que no son tan caras como las que has mencionado de las alternativas que no son tan caras yo te puedo decir las que he probado las que no he probado no te las voy a recomendar por precisamente por eso porque no las he probado la que he probado ha sido system 76 y slimbook la de system 76 la verdad es que me compré un equipo que era muy pesado y si la el resultado fue muy bueno pero se pero se estropeó no sé por qué se me estropeó y ya no quise volver al tema respecto a slimbook lo cierto es que funciona muy bien se trata de un integrador español y en particular lo que es realmente aconsejable es el tema de la atención al cliente que es espectacular y sobre todo también el trabajo que hacen para la integración de las propias aplicaciones que desarrollan los chicos de slimbook de verdad es que es recomendable yo el aspecto de acabado la funcionalidad los equipos a mí me han gustado muchísimo los que he probado me han gustado muchísimo y te los recomiendo pero además seguro seguro de todas maneras y en cualquier caso si no quieres ir a ninguno de estos yo te recomendaría que revisar los componentes del equipo que te quieres comprar y aunque lo que te voy a comentar a continuación es un programa que ya está descontinuado lo cual es una verdadera lástima porque daba mucha ayuda puedes encontrar un listado de hardware que está aprobado por la comunidad y mantenido por la comunidad y te dejo las notas del podcast donde puedes encontrar ese listado de hardware compatible o por lo menos probado la siguiente pregunta es de xavi y pregunta sobre screen key y me pregunta básicamente que qué programa utilizo para que salga en pantalla lo que pulsas en el teclado esto es porque en los vídeos que estoy haciendo de youtube aparece en teclado o sea aparece sobre impreso en la pantalla las teclas que voy pulsando la aplicación que estoy utilizando es screen key el problema de screen key es que actualmente no es compatible con ubuntu 2004 sé que hay un desarrollador que está haciendo un ford de la aplicación pero no sé exactamente hacia dónde está trabajando así que yo he iniciado ya a crear mi propia mi propio script o sea mi propio script mi propio ford de screen key que espero liberar en las próximas semanas más que nada porque es la aplicación que estoy utilizando y yo creo que vale muy mucho la pena en cuanto esté disponible el ford pues lo comentaré aquí para que lo puedas utilizar y bueno la última pregunta la hace falchi si 849 fanchel si fanchel si 849 y pregunta sobre qué terminal utilizo y cómo haces que se vea así este esta pregunta también viene de las preguntas de youtube respecto de los vídeos de youtube respecto a la aplicación oa la aplicación de terminal que está utilizando hasta ahora era terminator y es una aplicación que te dejo en las notas del podcast un enlace para que sepas pues lo que escribí sobre esta aplicación hace algún tiempo aunque te tengo que decir que estoy en camino de sustituirlo por otra aplicación que ya comentaré más adelante para mí terminator funciona perfectamente pero bueno esto es como todo conforme vas utilizando aplicaciones te vas calentando te vas calentando y vas cambiándola por otras aplicaciones y es que claro una de las aplicaciones que más utilizamos aquellos que trabajamos con linux más que nada por el potencial que te ofrece pues es el terminal y en este sentido pues una vez ya le has sacado toda la productividad terminator pues entonces ya buscas otro es así en fin ya contaré un poquito más adelante cuál es esa nueva aplicación de terminal que estoy utilizando para que tú también le puedas sacar partido si es que no la conoces que seguramente sí en fin espero que te haya gustado el nuevo episodio del podcast si puedes y quieres te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast o en los dos más que nada por lo que siempre digo porque una manera de dar a conocer este este podcast es básicamente pues difundirlo en los principales podcasters que en este caso pues ya sabes que son apple podcast y box y las valoraciones es la única manera de ir subiendo en el puesto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil esta valoración recuerda que aprecio mucho tus comentarios ideas sugerencias cualquier cosa que me puedes dejar en atareao.es en el apartado de contactar o bien en las notas de este podcast atareao.es barra podcast barra 170 o bien en telegram en arroba atareao pues siempre va a ser bienvenido pásate por el podcast me dejas tu opinión tus ideas o cualquier cosa que me quieras dejar recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcast que seguro que te van a llenar suficientemente ese espacio que tienes vacío en tu podcaster favorito y por último y contigo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes